El paro de los profesores ha provocado una serie de problemas en la educación municipal, como la migración de estudiantes de sistema público al privado, aseguró el director de educación municipal en Puerto Montt. Sí, es un tema, yo diría, complejo, que trae una serie de consecuencias que no nos gusta, obviamente, vivir. Más allá de la legitimidad que pudiera tener el paro del magisterio, nos preocupa lo que está ocurriendo hoy día, ¿cierto?, en términos del inicio de un proceso de trasvasaje de matrícula desde el DEM a colegios particulares subvencionados, estamos dimensionando eso. El martes tenemos cifras ya duras sobre eso. Nos preocupa también la preocupación, yo diría, y más que preocupación, la ocupación de los apoderados en torno a sentir que el no atender a sus niños desde el punto de vista educativo significa un perjuicio grave. En el conflicto de los profesores se está frente a posiciones diametralmente opuestas, porque, por una parte, están los docentes que están pidiendo que se retire el proyecto desde el Congreso. Mientras tanto, el gobierno dice que no lo va a hacer, lo que se transforma en un conflicto complejo. Enfrentamos, al parecer, dos posiciones diametralmente opuestas, ¿cierto?, cuando se pide retirar el proyecto y el gobierno plantea que no lo va a retirar, estamos en una situación, ¿cierto?, compleja, difícil, y esperamos que se pueda resolver y resolverse porque es un imperativo urgente el poder dar respuestas a nuestros niños. En el caso nuestro, ¿cierto?, significa que tenemos un 32% de nuestros alumnos que nos están haciendo atendidos y si fuera uno también es importante, nosotros aspiramos a que sean todos atendidos, así que nosotros, como le digo, ponemos nuestro mejor empeño y hacemos un llamado a que las partes se pongan de acuerdo. Por su parte, el Ceremi de Educación, Pablo Baeza, dijo que la propuesta es que se llegue a un acuerdo en el Congreso, ya que están dadas las instancias para discutir la ley. Ahí, sin embargo, se ve que los docentes no están aceptando aquello. Hay un principio, ¿no es cierto?, de querer obtener el beneficio, ¿no es cierto?, de retirar el proyecto de ley a toda costa, y nosotros como ministerio estamos diciendo que ese proyecto de ley se puede mejorar directamente con los parlamentarios, directamente con el Ministerio de Educación, así como fue esta reunión tripartita que tuvieron hace poco. Una de las opciones que está barajando el Ministerio de Educación es adelantar las vacaciones de los estudiantes a fin de evitar causarles daños en su proceso de aprendizaje, sobre todo a los que están en cuarto medio y que tienen que rendir la PSU.